Hoy en Carrafa vamos a preparar un bocadillo de secreto con una salsita que está buenísima. Vamos a necesitar 4 filetitos de secreto de cerdo, unos trocitos de quesito manchego, 4 rodajas de tomate, 2 panes, el que más os guste, media cebolla que vamos a caramelizar y para la salsa 2 cucharadas de mayonesa, 1 cucharada pequeña de ajonjolí, 1 cucharada pequeña de pimentón dulce y cebollino. En primer lugar cortamos la cebolla en juliana y la ponemos en un cazo con aceite de oliva a fuego suave que se vaya confitando. Para la salsa picamos el cebollino y se lo añadimos a la mayonesa. Juntamos también las semillas de sésamo y en pimentón dulce. Si os gusta picante pues picante. Y lo mezclamos todo bien. Super fácil, ya tenemos nuestra salsa. Cuando la cebolla esté ya un poquito pochada le añadimos el azúcar moreno y lo vamos a cocinar alrededor de 8 o 10 minutos más a fuego lento. En una sartén ponemos el secreto con un poquito de aceite y un poquito de sal. Cuando esté hecho por un lado le damos la vuelta y le vamos a poner encima las lonchas de queso manchego. Podéis usar el queso que más os guste. Hacemos hueco a la sartén y añadimos el tomate. Aunque también lo mismo, al gusto si lo queréis frío, pues frío. Cuando esté todo hecho lo retiramos de la sartén. Ahora toca montarlo. Aquí tengo el pan, lo unto con salsa. Y vamos a montar. Primero vamos a poner el tomate. Ya que al ser plano nos sirve como base. Mirad el secreto con el queso fundidito. ¡Qué buena pinta! Y por último le vamos a poner encima la cebolla caramelizada. Mirad el color. Está marroncita. Este es el punto en el que tenéis que sacarla del fuego cuando esté con este colorcito. Y aquí os voy a mostrar el resultado. ¿Qué os parece? Bueno, suscribíos a mi canal y si os ha gustado, pues le dais al dedito.